Música Clavado muy hondo en la historia correntina Por Tincue del Norte al Paso de los Abbas Quiero recordarte, pueblo de mis bocetades, antes que tus calles queden sepultadas por el arenal. Añoro tus quintas, de enfilados naranjales, tus chinas maduras, quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente, que vuelve la tierra arena. Hoy quema mi sangre, cuando al recordarte digo este cantar, de cacatí, urucuyá, más de quince leguas, hay que atravesar el palmar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Silbando bajito, pronto he de llegar. Baña tu costado, el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas, los nativos jacarés. Y al norte del camino, cambiante lonja de arena, llega a tus barrancas, donde sobre el río se alza y taibaté. Se alza y taibaté. Quisiera arrancarte, de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente, que no te deje morir. Echarte a la cara, mi sangre de correntino, por ver si despiertas de tu antiguo sueño viejo cacatí. De cacatí, urucuyá, más de quince leguas, hay que atravesar el palmar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Silbando bajito, silbando bajito, cuando he de llegar.